Hoy en el recuerdo y más Subieron la carne, subieron el arroz y las habichuelas Están subiendo todo y los pobres siempre para su trabajo Con el mismo suerte, con un aguacero y con los patrones Atacando siempre para su trabajo, no somos familia ¿Qué le importa en ellos? ¿Por qué no lleve el diablo? Atacando siempre para su trabajo, no somos familia Y todos los millonarios, recayendo a los millones Y todos los roque roque, recayendo más millones Y todo lo de Baratado, aquí llevando huellado Y todos los millonarios, recayendo a los millones Y todos los roque roque, recayendo más millones Subieron la guagua, subieron el gasol Y la gasolina, subiendo todo Y los pobres siempre para su trabajo Con el mismo suerte, con un aguacero Y con los patrones, atacando siempre Para que uno trabaje, que no somos familia Que le importa a ellos, que no lleven el diablo Que le importa a ellos, que no lleven el diablo Que le importa a ellos, que no lleven el diablo